Vamos a proceder, precisamente a hacer la entrega ya de los cheques correspondientes a la primera administración del ejercicio 2014-2015 de la Comisión Estatal de Consejos Ciudadanos o del Fondo para el Desarrollo Cultural Municipal en Salomón. El municipio de Concordia, adelante por favor. El municipio de Pumacán. El municipio de Choc, por favor, que recibe 164.300 pesos en su primera administración. El municipio de Espinapa, que estará recibiendo en esta primera administración 164.350 pesos. De 4.500.000 pesos que se estarán ejerciendo en este periodo 2014. Lo que hoy nos convoca es precisamente la entrega de esta primera administración de recursos de la edición 2014-2015 de los proyectos de los Consejos Ciudadanos para el Desarrollo Cultural Municipal en los que están participando 16 municipios. Pues también es una satisfacción que el mayor número de municipios del Estado, en nuestras metas que estén los 18, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, tenemos como meta y como objetivo que todo se enalúa esté involucrado. Esperemos que lograrlo en esta administración, también en este proyecto. Y bueno, es como todos ustedes saben, es un fondo de otra partida, la Federación, el Estado y sus municipios. Y esto es una muestra más del empeño y el trabajo coordinado que tenemos entre ustedes, la Federación y nosotros. Y que tenemos también una gran expectativa de los trabajos que se van a apoderar con estos fondos y de la riqueza cultural local que esto produce en los municipios y que sin duda, pues viene a tener la oferta cultural que ustedes van a tener en sus propios municipios para implementar algunos programas locales. Este año, operando cuatro millones, 500 mil pesos en esta edición. Y bueno, esta primera parte que se ha entregado el día de hoy, habrá que repetirlo. Depende mucho, como su experiencia les dice, depende mucho el cuidado, el saneamiento que se le dé a los proyectos. Y ese elemento que es sustentivo en este caso, que viene siendo la confianza que ustedes depositan en los ciudadanos, en los artistas, en los que van a apoyar, pues que tiene que ser de vuelta, ¿no? Porque el tema regularmente se nos complica cuando no hay la información por parte de los creadores y artistas y no hay esa idea de vuelta, ¿no? Se interrumpe ahí el proceso y eso nos lleva a complicarnos todo, nos lleva al fracaso. Yo creo que hay que estar muy cuidadosos de ello. Y bueno, esperamos que sea de mucho éxito cada uno de los proyectos que van a apoyar. Y en la calidad de presidente de esta Comisión Estatal de Consejos Ciudadanos para el Desarrollo Cultural Municipal de San Diego, les agradezco su participación, agradezco a cada uno de los presidentes municipales, y agradezco su apoyo a nuestro segundo y deseo que todo sea para ver de sus municipios y para el desarrollo de nuestro canal nacional en México. Muchas gracias. Gracias por ver el video.